El otro día me encontré con un buen amigo que tenía mucho que no veía y me decía que cómo le habría gustado aprender a tocar el saxofón. Y me decía, bueno, güey, pues que ya te moriste o qué pedo, ¿no? Aprende a tocar el saxofón. ¿Quieres un saxofón? Pues cómprate un saxofón, róbatelo, obtén un saxofón y sóplale, güey. Y los primeros dos sopidos seguro te vas a vomitar y te vas a quedar sin aire. Pero a lo mejor al tercero lo encuentras y a lo mejor descubres que lo tuyo más bien es la corneta. Es decir, la trompeta o el bugle o el flugelhorn o cualquier instrumento de émbolos o el trombón o yo qué sé.